La Argentina supo y pudo desafiar años de no se puede para encontrar un cauce para su desarrollo. Esos avances no serán desandados. Estoy seguro de lo que está en nuestros corazones no va a cambiar porque cuando un pueblo está decidido a vivir a partir de ciertos valores como la verdad, la libertad, la paz, no hay vuelta atrás. No es cierto que debamos aceptar las limitaciones de lo que el país fue a lo largo de su historia. La historia se escribe en el presente y esa actitud es la única capaz de construir el futuro que merecemos. Fueron cuatro años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Fueron cuatro años de aprendizajes, de logros concretos, de una madurez de la que estoy profundamente orgulloso. Nunca tuve dudas de lo que este país podía y podrá. Los dirigentes somos circunstanciales y eso es algo que todos los líderes debemos tener en claro. No se trata de nosotros. Se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera y que tienen derecho a hacerlo. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa y va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la historia de la Argentina, con el detalle de cada política pública que impulsamos. Lo hago porque sé cómo la falta de información entorpece y retrasa las soluciones y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. Nada nunca puede estar por delante de los argentinos. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Hoy hay una alternativa sana de poder en Argentina. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida en el Congreso para seguir trabajando por todo lo que falta. No tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes. El futuro de los argentinos depende, ni más ni menos, de todos los argentinos. El sueño de esta Argentina que empezamos a construir juntos no se termina hoy ni nunca. Muchas gracias, argentinos. Este fue un honor, el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto.